Os diré cómo va esto. Os vais a dar un bañito mientras yo me hago una taza de té. Bajo vuestros pies tenéis el famoso río Támesis. Espero por vuestro bien que podáis aguantar la respiración hasta que hierva el agua de mi té. Después os voy a hacer una pregunta. Solo una pregunta. Vosotros me vais a dar un nombre. Si es el correcto, os podréis ir a casa, sequitos y con ropa limpia. Si el nombre no es correcto, seréis pasto de los cangrejos. ¡Señales uno, Charly! Bueno, hasta luego. Que os tiratáis.